Bienvenida e introducción Sudama, el Palmeral y el Misteri han hecho a este oasis mediterráneo universalmente conocido. Quien se adentra en Elche encuentra una animada ciudad, monumental, con amplios espacios verdes, poblada de palmeras y más allá de sus límites, paisajes naturales de gran valor ecológico. Los ilicitanos viven con pasión sus fiestas, el Misteri, la Nid del Alba y otras muchas, participando activamente en su organización. Además, las amplias playas de arena fina en un entorno de gran belleza, una gastronomía mediterránea de raíces árabes, el comercio y el turismo activo acaban de conformar una oferta completa y de calidad.